Pese a los esfuerzos para reparar los defectos de construcción en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair desde el 2015, la situación se agrava. Así se desprende de este informe remitido el 27 de enero por Bayron Orozco, subgerente de Coca-Codo Sinclair, y que a día seguido llegó a manos de Gonzalo Uquillas, gerente de SELEC, con el membrete de Confidencial y Protegido por Secreto Profesional. La central consta de tres estructuras principales. La primera es la captación, una represa construida en la unión de los ríos Salado y Quijos, desde donde se traslada el agua por un túnel de 24 kilómetros hasta un embalse. Desde ahí, por dos tubos, el agua cae casi verticalmente a la casa de máquinas. Una sala de 212 metros de largo, 46 de alto y 26 de ancho, excavada en la roca a casi 600 metros de profundidad, donde están los ocho generadores de la planta. Según el informe, el problema se concentra en los ocho distribuidores que son tubos de acero revestidos de concreto, que llevan el agua a cada turbina generadora. En las inspecciones realizadas entre el 2015 y 2021, se han encontrado al menos 11 mil fisuras y en algunos casos filtraciones que ya atraviesan el revestimiento. En su momento, la obra era motivo de orgullo para el gobierno. Y nos permitirá en el 2016 tener la matriz eléctrica, tal vez más eficiente y amigable con el medio ambiente del mundo. Pero ahora la situación preocupa a los técnicos, porque los distribuidores con esas condiciones ponen en riesgo la interacción de la central Coca-Cola Sinclair, la inversión de CLGP, y lo que es más importante, la vida de quienes trabajan en las instalaciones de la central, menciona una de las conclusiones del informe. Esta es una obra emblemática del asalto al país y de la amoralidad en la construcción de una obra que afecta recursos del país y del Ecuador. La constructora ha intentado reparar los defectos usando siete técnicas diferentes de soldadura, sin conseguir buenos resultados, por lo que resulta lógico concluir que las fisuras continuarán incrementándose mientras los equipos continúen en operación, dice el documento. Por eso sugiere dos alternativas para solucionar el problema. La una, recubrir internamente de fibra de carbono los distribuidores, para lo cual Select ya ha recibido ofertas de empresas interesadas en hacer ese trabajo. Y la otra en el informe se califica como radical, definitiva y confiable, y garantizaría los 50 años de vida útil de la central, y es la construcción de una nueva caverna de caza de máquinas adyacente a la actual, e instalar en ella los nuevos distribuidores que cumplan con los parámetros de calidad necesarios. Esto no se va a solucionar ni puede solucionarse con parches, y lo que el país exige es que sea de la manera más rápida posible, con la inmediatez que exige la necesidad de la reparación al Estado ecuatoriano. Selega a través de un correo electrónico explicó que el informe será un insumo más para el arbitraje planteado contra Sinoidro que está en marcha, y aclaró que el gobierno no recibirá la obra hasta que esté completamente reparada. El informe también fue enviado a la presidencia de la República para el análisis de Guillermo.